Es todo lo que tienes ¡Qué triste! Y por último, colocaré una carta boca abajo para darte una sorpresa ¡Termino con mi turno! ¡Gracias! Es todo lo que tienes ¡Qué triste! ¡Termino con mi turno! ¡No sucesa carta! Suenas muy ansioso por perder su alma ¡Es todo lo que tienes! ¡Qué triste! ¿Qué estás hablando? Me permite jugar con otro monstruo guardián Hay muchos monstruos de mi baraja que no conoces Estás a punto de perder por segunda vez Prepárate porque lo pagarás ¡Que comience la diversión! ¡Termino con mi turno! ¡Termino con mi turno! ¿Qué estás trabajando? Después, activaré mi carta mágica. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡De acuerdo! ¡Termino con mi turno! ¿Qué estás tramando? Después, activaré mi carta mágica. Y por último, colocaré una carta boca abajo para darte una sorpresa. ¡Termino con mi turno! ¿Qué estás tramando? ¡Pero mi jugada aún no termina! ¡Activaré! Después, activaré mi carta mágica. Después, activaré mi carta mágica. ¡Estás acabado! ¡Termino con mi turno! ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¿Crees que eso me preocupa? Le prometí a la mudarse que le ayudaría a salvar el planeta de gente aprovechada y ambiciosa como tú. Y si eso representa sacrificar mi propia alma, que así sea, no me retractaré. Después, activaré mi carta mágica. ¡Termino con mi turno! 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 ¡Estás a punto de perder por segunda vez! ¡Prepárate porque lo pagarás! ¡Llegó el momento de que invoca a mi monstruo más poderoso! ¡Termino con mi turno! ¡Te divertirás por esto! ¿Qué estás tramando? Después, activaré mi carta mágica. ¿Qué? Después, activaré mi carta mágica. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! 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 14200 14200 14200 Y por último, colocaré una carta boca abajo para darte una sorpresa. 15300 ¡Termino con mi turno! ¿Qué estás tramando? Adiós y hasta nunca Desastramundo ¡Oh no! Termino con mi turno Termino con mi turno Después, acabaré mi carta mágica Termino con mi turno ¿Es todo lo que tienes? ¡Qué triste! Después, acabaré mi carta mágica ¡Estás acabado! ¡Termino con mi turno! Termino con mi turno Y por último, colocaré mi carta boca abajo para darte una sorpresa Termino con mi turno ¿Qué estás tramando? ¡Pero mi jugada aún no termina! ¡Activaré! ¿Es todo lo que tienes? ¡Qué triste! Después, acabaré mi carta mágica Termino con mi turno 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 ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¡Eso es parte de mi estrategia de juego! ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¿Cuál es la carta? ¿Qué estás tramando? Después, activaré mi carta mágica. Y después, tomaré a tu monstruo favorito. ¡Acabemos con esto! ¿Quieres que comience la diversión? Y por último, colocaré una carta boca abajo para darte una sorpresa. ¡Termino con mi turno! ¡Termino con mi turno! ¡Termino con mi turno! ¡No me asustas! ¡Tus patéticos monstruos jamás podrán contra el mío! ¡Termino con mi turno! ¡Me estás tramando! ¡Revéndate, carta trampa! ¡Es suficiente castigo por ahora! ¡Termino con mi turno! ¡Termino con mi turno! ¡Termino con mi turno! ¡Te lo que más de la vida es el día de hoy! ¡Termino con mi turno! ¿Qué estás tramando? ¡Termino con mi turno! ¿Qué estás tramando? ¡Termino con mi turno! ¡Termino con mi turno! Después activaré mi carta mágica Termino con mi turno Termino con mi turno ¿Qué estás tramando? Termino con mi turno Termino con mi turno